Ha llegado el momento de repasar la actualidad. Vale, gracias. Me dicen que tenemos una sorpresa. Dani no está solo. ¡Ay, qué bueno! ¡Hola! ¿Qué está pasando? Hola, Patricia. Así es. Hoy, a petición del público, vuelve a presentar conmigo... ¡Ángel Sol! Dani, te repito, ¿vale? Eso es un balón con hierba en la cabeza. No es un presentador de verdad. ¡Shh! Tú no contestes. Que lo está diciendo por envidia. Tiene envidia de ese pelazo que tienes. Dices, ¿por qué tiene envidia del pelazo? A mí también me gustaría tener esa melena salvaje que tú tienes en la cabeza, Ángel Sol. Te quiero, Ángel Sol. Te quiero aunque seas del Madrid, Ángel Sol. Bueno, de todas formas, date prisa, que necesitamos a tu amigo para un partido de rubias contra morenas, ¿vale? Y venga, cuéntanos. Venga, vale, vámonos. Venga. ¿Cómo eres, Ángel Sol? ¿Cómo es mi Ángel Sol? ¿Todas las chicas quieren jugar con él? ¡Ah! Eres un canalla, un ladrón, como yo. ¿Estoy loco? Quizás sí. En fin, vamos ya con nuestra imagen del día. Porque en Portugal ya tienen nuevo presidente, o más bien siguen con el que había. Porque Cavaco Silva ha sido reelegido con el 53% de los votos. Es curioso ahora que han prohibido el Cavaco. ¿Qué hija, la Cavaco? Bueno... ¡Ay, no metas chistes míos! Bueno, aunque... Gracias. Aunque nuestro equipo de investigación ha descubierto que no es quien dice ser. ¡Cuidado! El presidente de Portugal es en realidad... ¡José María Carrascal! ¡Fíjate! ¡Hombre! Como en Portugal están con el agua al cuello, es lógico que voten a un presidente experto en corbatas, ¿no? Digo, otro chiste que voy a borrar. Pero seguimos hablando de hombres elegantísimos. Porque ayer Silvio Berlusconi volvió a mostrar su lado más salvaje. Y tranquilo. Tranquilo. Ángelsson esta vez no fue en un bar de carretera. Es una de las pocas cadenas... Fue en una de las pocas cadenas italianas que no es suya todavía. Se ve que debatían sobre el caso de la menor con la que se le relaciona. Y como no le gustaba lo que oía, hizo... Pues lo que haría cualquier presidente, ¿no? Lo que haría cualquier tertuliano de Salva Me, más bien. Gritar más. Bueno, vamos a verlo. Mi han llamado invitándome a sintonizarme sull'infedele. Estoy viendo una transmisión disgustosa. Una conducción sprechevole, turpe, ripugnante. Allora, ¿ley ha già insultado abbastanza? ¿Por qué no va a dar giudici, en vez de insultar? La prego de moderar los términos. Yo sé lo que estoy diciendo, ¿no? Invito cordialmente l'onorevole Iva Zanicchi a levantarse y a venir via de este increíble postribolo televisivo. Madre mía, Berlusconi ha hecho lo que ya se conoce como un puch corbé. Esto, esto es un presidente, de verdad, que sabe insultar bien, hombre. Faltando si hace falta, hombre. No como Zapatero. ¿Os lo imagináis? A Zapatero llamando a InterEconomía, al gordito ese, de más se perdió en Cuba, para insultarle. Eh, que seguro que acababa hasta dándole un cheque bebé, hombre. No, eso no. Pero volviendo a Berlusconi, está claro que su situación es muy comprometida, sobre todo después de que las escuchas telefónicas realizadas por la policía revelaran algo que nunca hubiéramos imaginado. Bueno, a Berlusconi le gusta jugar a los médicos. ¡Ay, madre! Madre mía. Vale, es que yo muy fan del trivial no lo hacía, del strip trivial a lo mejor, pero del... Bueno, para conocer en detalle las preferencias lúdicas y lúbricas de Il Cavalieri, lo tenemos aquí en exclusiva. Muy buenas tardes, señor Silvio Berlusconi. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno. ¡Ah! ¿Qué es esta música triste? Tino, pon la canción que te he traído. ¡Qué idea! ¡Ole! ¡Desentaré! Doctor Berlusconi, madre mía, qué bien acompañado viene por las... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y... No sabía que Tino fuera amigo de Berlusconi. Esto es de cuando... No, cuesta música es muy buena, muy buena. No es cierto, no es verdad, chicas. ¡Bien! ¡Ay, cómo me bailan! Bailan un poquito, un piccolo. Así me vestís un poquito, el plató, ¿eh? Como en Italia. Una pregunta, ¿no tenés una buena mamachita en este programa? Oiga, no me toque con esa mano que a saber lo que ha tocado antes. Pero quiero, no, quiero, no. No, no tengo. Esto es muy raro. Nunca pensé que se podía hacer televisiones en un cuerpo de baile de pelina. Bueno, ay, no me toque, señora, que a mí no me gusta. Bueno, don Silvio, le queremos preguntar sobre las escuchas telefónicas que lo vinculan con bacanales o lo que usted llamaba fiestas bunga bunga. Eh, sí. Eh, mentiras, son todo mentiras. Bunga bunga ahí o bunga bunga. Sí, bunga bunga. Bunga bunga. No, chicas, no, no. Ahora no. Ahora no. Decía, eso es una mentira del tamaño del Coliseo de Roma. Eh, yo nunca he fatto esa con esta cosa. Eh, son un hombre de familia, de fe, de Dios. ¿De Dios? De Dios. O sea, que es, ah, de Dios, Dios en plural. Sí. Entonces, ¿por qué está vestido de doctor y viene con dos enfermeras que muy listas no parece? Eh, para despistar a la gente, para despistar a la gente. Porque si visto con mi naturaleza de calcha, la gente se avalancha y me pide cosas. Y si voy de doctor, pues engaño. Bueno, eso y que en el viaje las chicas se pusieron enfermeritas, digo enfermeritas, en el jet set, en el jet privado. Y las tuve que atender, ¿se pusieron malitas? Sí, doctor. Asistencia. Bueno, ya vemos que usted es cualquier cosa menos machista, ¿verdad, don Silvio? Muchísimas gracias, Revuelva, cuando quiera poder ser nunca. Gracias, mire, niña. Vámonos, coge, coge mi abrazo, bonita. ¡Adiós! ¡Adiós! Te han gustado las chicas, ¿eh? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres, Ángelsson? Eres un ladrón, aunque sea del Madrid. Bueno, vamos ya con el Pispás. En un Pispás. Tres años después, encuentra dónde aparcó su coche. Un abuelo inglés de 80 años, más majo que nada, dejó su coche estacionado en un aparcamiento en mayo de 2008 y anduvo buscándolo desde entonces hasta hoy. El hombre ha dicho que está muy contento de haber encontrado el coche, pero asegura que su felicidad no será completa hasta que recuerde dónde dejó las llaves. Condenan al piloto que olvidó la ruta por estar ebrio. El vuelo acabó en Nueva York, cuando en realidad iba a Detroit. Bueno, ya ves tú, un pequeño... Los pasajeros confiesan que ya sospecharon algo cuando el piloto, en lugar de decir, señores, vamos a despegar, gritó, ¡subidón! Un fan esnifó caspa de Liam Gallagher... ...pensando que era cocaína. Bien, bien, la pregunta no es por qué, sino cuánta caspa tiene Liam Gallagher para que se le montone en forma de rayas. O sea, el chaval... Bueno, al parecer el chaval se dio cuenta de que no era cocaína, sino caspa, cuando en vez de colocarse, no paraba de agitar el pelo y gritar, porque yo lo valgo, porque yo lo valgo. Bueno, no es la primera vez que ocurre algo así. Sí, se conoce el caso de un chaval que respiró cerca del tupé de Amy Winehouse y desde entonces de dragones. ¡Dani! Dani, corazón, recoge a tu amigo, que nos vamos. ¡Ay, sí! Vale, pero espera que la calle esté frío. Le voy a poner una gorrita... ¡Uy! ...y una bufanda. ¡Ay, qué mono es! ¡Me lo llevo! Lo quiero más que al otro, fíjate. Sí, ¿no? ¡Adiós! Ya, ya. ¡Venga! Bueno, ya con scripture... ¡Mare! ¡Ja!